¡Hey, chavales! ¡Buen día! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, el What If Podcast. Soy su anfitrión, Spider Emilio, esta semana y estoy acompañado de, ¿cómo no? El bailarín más sexy de todo el universo. Estoy hablando del buen Uncharted Robby. Uncharted, ¿cómo estás, güey? Hola, hola. Emilio. Yo soy un muchacho. Yo soy un muchacho. Ya eres un adulto. Me sentí así, güey, como que me aventé el diálogo sin querer casi. Ya eres un adulto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Trato de mejorar. Trata de mejorar, exacto. El otro día vi uno muy cagado, porque ves que se empezaron a hacer muchos memes de eso. Vi uno estupidísimo, pero me di mucha risa, que es la fase 1 de Marvel, encontrándose con la fase 5. Bueno, la fase 4 creo que era. Y le dice, ah, fase 1. Y le dice, fase 5. Y la fase 1 le dice, qué gusto verte, muchacho. Eso mismo digo yo. Y la fase 1 le dice a la fase 5, ya eres un multiverso. ¿Cómo estás? Y la fase 5 le dice, trato de mejorar, pero no me sale. Pero no me sale. Ahí el agregado le dio el toque. Empezó mal, por lo que sé, ¿verdad? En la fase 5. Bueno, yo ya fui a ver Ant-Man y no está mala, o sea, honestamente siento que las críticas que le llegaron a esta se las debieron aventar sin dudar, por ejemplo, a Thor, Love and Thunder. Oh, claro. Y no, por algún motivo, esa se fue invicta, pero a esta sí la criticaron. Y según yo, tiene el mismo tipo de humor, las mismas, el mismo grupo de estupideces. O sea, dude, Kang mil patadas le da a Gore, que Gore fue una burla, güey. O sea, no sé por qué hay gente defendiéndolo. Si es el mata-dioses, que no mata un solo dios en la película más que al principio, güey. Es como de, ah, ok. Entonces, está bien, güey. Pero no está mala, o sea, yo me entretuvo. A mí me gustó Modok, no sé también por qué les enfureció tanto Modok. O sea, el final eso sí, súper cringe, súper pendejo su muerte. Supongo que hayas visto los memes de morir siendo un vengador. Ajá. Eso está estupidísimo. Es de ya me han dejado que se muriera. El poder del amor. Exacto, güey. Y me da mucha risa el, mi nombre es Darren y no soy un idiota. No sé qué pedo con este güey. Pero el resto, el resto de la película, Modok, no está mal. O sea, en combate sí te da como Yuye. O sea, el tipo es amenazante cuando se pone en la máscara. Entonces, no sé, a mí a mí no me disgustó. Digo, conociendo otras interpretaciones de Modok y sabiendo que era una película de Ant-Man, que estas películas, a mí, a mí en general las, las otras dos no me gustaron. Entonces, yo sabía que, que con esta iba a haber una mamada. Entonces, no sé, por eso igual y no tenía. O sea, sabías a lo que ibas. Sí, claro, porque, a ver, yo estoy de acuerdo, eso sí se los voy a decir, estoy de acuerdo con que se estén comiendo esta película. Lo que no estoy de acuerdo es que no sean parejos. O sea, siento que hay otras películas de Marvel que se merecen este trato y hay otras que no, que se están llevando el trato mierda, güey. Entonces, por ejemplo, digo, a mí, yo siento que Eternals no merecía tener, estar, o sea, compararla siquiera con esta de Ant-Man, que en Rotten Tomatoes la crítica, parece que el porcentaje de la crítica llegó más o menos a, al mismo de Eternals. Y no sé, o sea, yo siento que Eternals tiene más que proponer que esta. Esta es una película muy básica de Marvel y si a esta la están fundando, bueno, por decir algo, no la están fundando en realidad, pero si esta la están la están masacrando, deberían haber hecho lo mismo con Love and Thunder. Entonces, no sé. Sí, que se considera peor. Digo, se considera porque llegué a un punto en el que neta no entiendo la banda, menos, o sea, no entiendo qué defienden. O sea, es como, güey, pues al chile sí está, sí está mala, o sea, ¿por qué la defiendes, no? ¿Por qué te aferras tanto a eso? Exactamente. Y Love and Thunder también tuve que verla en dos partes porque dije, no, no mames, que estoy viendo. Y ya, me fui, me fui a hacer cosas, ya regresé y la volví a ver y dije, a ver, ya, tienes que terminarla. Y si, no, no. Lo que sí no han arreglado y parece que ya van a empezar a meter algunos cambios ahí, los efectos visuales. O sea, hay escenas que no se ven mal, personajes que ves el diseño y dices, ah, ok, se ven, se ven ok. Pero hay otras donde, dude, el pantallazo verde es súper evidente. Incluso están tratando de utilizar la nueva tecnología de los paneles que utilizaron de Mandalorian, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman? El... Sí, güey, ¿sabe qué? Gate, creo. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Stage, stage. Creo que es, ajá, es stage algo. Algo de stage. No me acuerdo, pero todos saben de qué hablamos. Sí, sí. Bueno. Aquí en comentarios. Cáguenos, cáguenos aquí en comentarios. Exacto, corríjanos, por favor. La utilizan en varias escenas y yo siento que, por ejemplo, en Mandalorian te daba, te daba la finta de, ah, güey, no sé cuándo es eso y cuándo es pantalla verde. Pero en las películas de Marvel siento que no la están sabiendo aplicar. Por ejemplo, en la de Thor sí hay momentos donde se nota que no es un fondo real. Entonces, como que les hace falta jugar más con ella. Y bueno, parece que ya, de hecho, curiosamente, no sé qué tan cierto sea esto, pero por ahí me dijeron en un directo. Si alguien sabe si es neto o no, pónganlo en los comentarios. Nada más aquí pasa el chisme. Que el chiste que dijeron en She-Hulk, en el capítulo final, de que habían pasado recursos de la serie de She-Hulk a Wakanda Forever o de Ant-Man, no me acuerdo. Que resultó ser verdad. O sea, el chiste era de algo real. Que se habían pasado recursos de una película para otra. Entonces, ahorita ya Kevin Falli ya salió a decir que nada más van a estrenar dos series este año porque ya se dieron cuenta de que, bueno, en realidad son tres porque según yo ahí se viene la segunda temporada de What If. Pero bueno, eso no es live action. Requiere otro tipo de trabajo. Sí. ¿Qué se viene? ¿Secret Invasion? Secret Invasion y... Ay, se viene otra... Ay, se me fue la otra. Este... Secret Invasion y... Las que ya van a pasar al año que viene son Neko y... Bueno, Daredevil de por sí ya estaba lejos. Ay, no me acuerdo. Era Secret Invasion ni era otra. Pero... Ah, y Loki. Loki temporada 2. Ah, Loki. Es cierto. Solo esas dos van a estrenar este año. Por ahí hay algo, ¿no? No vamos a decir por si alguien no lo ha visto, pero por ahí hay algo de Loki. Ya está dando sus primeros... Como luces de que está vivo y ya viene. Exacto. Nada más para aclarar el dato. Digo, vamos a leer los comentarios evidentemente, pero para no quedarnos con la duda. Ahorita se llama Stagecraft. Es el Stagecraft. Es una tecnología muy perra. No sé si tú sabías o si te acuerdas. La cámara conforme se va moviendo, se va moviendo el Stagecraft. O sea, la imagen se va moviendo. La imagen de fondos detecta y se va moviendo para que en ningún momento haya como una especie de popping o algo ahí raro. Es brutal, güey. Es tecnología perra, ¿eh? Sí, está. Veanlos detrás de cámaras de Mandalorian Banda. Es una brutalidad lo que han hecho y además ayuda mucho a los actores a que se ubiquen en el espacio-tiempo. Porque pues vaya, de hecho lo dijo también este Christian Bale de que varias de sus escenas eran en pantalla verde y él no sabía dónde estaba, no sabía qué estaba haciendo en Thor. Entonces justamente con el Stagecraft lo que tratan de hacer es que por lo menos los actores sepan que están en un planeta rojo, en un planeta gris y ya más o menos se ubican en el contexto y saben, ah, ok, estoy parado sobre el borde de un volcán, güey, no sé. O sea, y eso puede ayudar muchísimo a la interpretación y a la iluminación también para que no se vea tanto en la pantalla verde. Sí, que también te la crees, ¿no? Porque si no te la crees muchas veces no, tu interpretación no es esa. ¿Qué problema de eso fue el problema que tuvo Andrew Garfield que decía que peleaba contra una pelota de tenis y un güey como de dos metros que todavía tiene una pelota encima y que pues eso no le datía, pues que no lo sentía como orgánico y que esperaba que mejorara. Y creo que sí hubo una mejora en The Amazing Spider-Man 2 que aparte pues ya no era un güey tan corpulento, tan enorme, pero que pues sí mejoró. Eso es como lo importante vaya de que se la crea el actor para que pueda dar una buena interpretación porque si no se la cree, pues ya vamos. De repente no nos ponemos a pensar en eso, güey. La chinga que ha de ser, ¿no? Trabajar una pantalla verde y que nomás te digan, ah, estás en tal, se ve de esta forma y pues ya, dale, córrele que te vamos prisa. Y también imagínate, por ejemplo, ahorita con No Way Home, ¿no? Que lo dijo Alfred Molina, como para él fue un choque tan cabrón ver como antes los tentáculos eran unas marionetas que estaban controlando varias personas y ahora de pronto él ya nada más lo levantan, lo cargan, lo mueven y ya. Y él decía, no, pues ahora ya los tentáculos ya no están, güey, entonces pues yo ya no sé realmente para dónde se están moviendo. Antes por lo menos era consciente de hacer dónde se dirigían y ahora ya no. Ajá. Entonces sí debe ser un un choque difícil para ellos este cambio generacional que han significado los efectos visuales. Y aparte, digo, No Way Home le tocó todavía hacer producción de pandemia. Ajá. Entonces, pues bueno, ahorita. Estamos hablando de una producción igual de dos mil veintiuno. Ajá. Este, y y en su momento Spider-Man 2 se grabó en dos mil tres, en verano dos mil tres, ¿no? Ajá. Creo que sí. Ajá. Entonces, güey, son casi veinte años de diferencia. Sí. No mames. Exactamente. Amanzó mucho la tecnología, güey. ¿Cuál se llevó el Oscar? Ja, 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 ja. Nada más para decir algo. Oye, que a mí, a mí me sigue volando un poco la cabeza y este, y eso porque salió hace, hace nada una entrevista de, de Tom Holland para Marvel.com que parece, o da a entender por lo menos que el que dio la propuesta de, de juntarlos a los tres fue el propio John Watts. Fíjate. O sea, que él se lo propuso y que Holland dijo, nah, no creo. ¿John Watts es el bueno? Ja, 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 ja. Parece. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Así fue con la pistola. Este, parece ser. Yo he intentado investigar un poquito más. Eh, no sé si a lo mejor el Kevin Feige se vaya a poner un poquito Stan Lee y digan, oh, yo me, sí, se me ocurrió cuando vi una mosca caminando por la pared. ¿Quién sabe, güey? ¿Por qué no puede haber tres moscas? Es que el problema de este tipo de declaraciones es, es lo mismo que con el origen de Spider-Man, de que tienes la versión de Stan Lee, la de Steve Ditko, la de Jack Kirby, entonces ya es un desmadre, ya es mejor lo que tú creas. Y aquí tenemos lo mismo, tenemos, Sony puede decir, yo fui el que salió. Eh, John Watts puede decir, yo fui el que propone y Kevin Feige, porque, a ver, es que es complicado. Es que uno sí se pone a pensar, ¿no? Porque pudo haber sido ya de cualquiera, es que eran personajes de Sony, todos, todos enteramente eran del universo de Sony, pero es el universo de Marvel Studios y querían introducir al multiverso. Entonces, pues la verdad sí, como que está medio raro ahí saber, digo, sí, sí es verdad lo de la entrevista de que Tom Holland, él afirma que es eso, pues yo tampoco diría que, no tiene por qué mentir, ¿no? Digo. No, como que nada más lo declara y así como John Watts me hizo la propuesta y ahí como que te queda el me hizo la propuesta, chinga. Y también, o sea, puede ser, es que puede ser la propuesta de que a él le dijeron, oye, ¿y qué tal el multiverso? Platícalo con Tom a ver qué opina, porque le van a quitar reflectores o no sé lo que sea y ya, oye, ¿qué te parecería la idea de tal madre, güey? Entonces, a ver, eso no quiere decir que sea su idea, simplemente que, como dices, pudo, pudo haberse lo platicado después de que a él le dijeron. Podemos interpretar la información de forma errónea, vaya, ¿no? Pero también algo que se me quedó muy grabado, que también es muy interpretativo, es que dice, y en el día uno, que nos vimos todos con el traje, entonces, a ver, día uno que estuvieron los tres o desde el día uno estuvieron los tres. Que eso también está interesante porque a mí me huele la cabeza cómo empezamos a especular, no sé, por ahí de este agosto, si bien ya empezaron algunas filtraciones ya cada vez más convincentes, y estos güey ya habían estado ahí, ya habían comido pizza juntos, ya habían ido a ponerse el traje y nosotros apenas especulando, por eso digo, no mames, imagínate que sí hayan estado desde el día uno, ¿no? Que haya sido lo primerito que grabaron. De hecho, tengo entendido que la foto fue de lo primero que hicieron, ¿no? La foto de ellos señalándose. Sí, la verdad, no manches, no tengo el dato, la verdad, pero me acuerdo que sí los tenían así como que bien ocultos. Incluso hay una anécdota, creo de, creo que se fue Charlie Cox y Andrew Garfield, porque son muy amigos, a comer por ahí en pizza, un restaurante, no sé qué. Ah, sí, nos vieron juntos. Y tuvieron, ajá, pero que tuvieron que estar comiendo hacia la pared para que igual no se vieran tan placosos. Pero el vato de la pizza, no sé si te acuerdas de ese pedo que se armó en Twitter. No, ¿de cuál? Que un afroamericano, publicó muy a su modo, de Joe N., fui a entregar una pizza y era el tipo de Spider-Man. Ah, sí, que era. Sí, 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 sí. Y estaba en el set, ¿no? Ah, no mames. No estaba en el set, pero estaba en Atlanta. Ok, ok, ok. Y que había salido de ahí el, el tipo, este, de Spider-Man. Y ya, no me acuerdo si alguien le preguntó o él especificó, especificó, perdón, que era Andrew Garfield. Y al final, mira, pues muy probablemente resultó ser cierto, porque fue justo en las fechas y, pues no, no, no me extrañaría que si fuera. Sí estaban en Atlanta. En Atlanta. En Atlanta, sí. En Atlanta. Entonces, fue un, fue un momento muy loco. El, el, el de hacer Spider-Man No Way Home, el propio Spider-Man No Way Home. Que ahí también, mira, ahí se la fían mucho los efectos especiales, la gente. Pero esto, hemos hablado como por 30 podcasts ya. Así que, vamos, vamos a cambiarle un poquito. Exactamente. Este, hace poquito, digo, vamos a volver como el podcast pasado, pero quiero mencionarlo porque está muy cagado. El, tuvimos un invitado muy, muy, muy especial. Que fue Cruz Contreras. Vino a México, no me acuerdo exactamente a dónde nos visitó en México porque sabemos que él es de Canadá. Le tomé captura. No es, no es, vive ahorita en Canadá. Es de México, pero vive en Canadá. Ah, no, claro, vive, 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 perdón. Vive en Canadá. Estuvo bien loco porque vino a México y lo confundieron con Capi Pérez, güey. Qué poca madre, güey. Y eso es algo que me dio mucha risa porque estos güeyes empezaron a comentar, digo güeyes, mi, mi crew, mi bandita. Ah, y creo que fue Iguala. En las instalaciones de la feria del famosísimo, vino el famosísimo Carlos Pérez, el Capi. Y ponen una foto del Capi y ponen fotos de Cruz Contreras, güey. Güey, es una nota seria. O parece ser que fue seria. Y él, el propio Cruz Contreras, hizo un tuit al respecto con la captura del post. Pero llega muy curioso porque estos güeyes empezaron a comentar, ah, no mames, invitaron al Capi Pérez. Qué buena onda, güey. Hijo de su pinche madre, güey. Pero le pasó. Finalmente es canon el meme. Hoy, dos memes en uno, men. Hoy, dos memes en uno. Primero abrimos con el de, con el del Doc Ock y Peter. Que no sé si viste tú el meme, me imagino que sí lo hicieron en tu página. Nos vemos bien de viejos, eh. Sí. Nos vemos bien. Dan ganas de llegar al podcast trescientos, güey, para ver qué tal. Así, güey, ya, ya entrando así en la pantalla. Buenas noches. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú, güey? Ya, ¿estás grabando? ¿Qué es? ¿Quién sabe hasta dónde iremos a llegar? Esa es la pregunta del millón. Ojalá, ojalá lleguemos a esas edades. Bueno, ¿quién sabe, no? Ojalá lleguemos a esas edades. Ojalá que sí. Ojalá. A ver, ya te leyeron la mano a ti. Ya te, ya te vieron la M de muerte. Una, una vez. Bueno, a ver, yo sí tengo la M de muerte. De hecho, ahí se ve. Pues todos, güey, ¿no? No, hay unos, hay unos que tienen la, que tienen como dos B, pero que no están conectadas. Pero, o sea, la mayoría sí tiene la M. Es que me acuerdo que era como de dinero, amor, y no sé qué tanta mamada, güey, pero. Sí, es que luego te dicen, no, que la línea de la vida, no, que la línea. Y luego cerrabas así y que estas líneas eran tus hijos, no sé qué pedo. Sí, eran los hijos, güey, y según yo voy a tener tres, güey, pero pues no he visto ni uno. Sí, esperemos, esperemos que, no, te iba a decir pronto, no, güey, tú sabrás, tú sabrás, yo no te voy a presionar. Yo ando, yo ando, yo ando a mi ritmo, no me presiones. Ah, sí, pero pa' tres ya, ya irías tarde, ¿no sientes tú? ¿Cómo, cómo, cómo ves? Uno tras otro, como Rihanna, pum, pum, pum. Yo quisiera dos si acaso, güey, pero tres, no, ya, ya es mucho, güey. Yo creo que tus papás dijeron lo mismo, ¿no? No, no, con uno, con uno, con dos. Y pa', salió un Emilio. Mis papás tenían la intención de solo tener, de solo tener uno. A ver, solo son dos ustedes, ¿no? Sí, voy a pasar el chisme, de hecho yo fui el hijo de la reconciliación obligatoria. Por mí volvieron a estar juntos y se tuvieran que aguantar otros veintitrés años, porque de hecho se divorciaron hace poco. Ok, ok. Pero era así como, mi hermano y yo éramos así como de, pues ya se tardaron, ¿no? O sea. Ok, ya estaba mal la cosa entonces. Sí, ya estaba, o sea, ya luego ni se hablaban y así, güey, pero. O sea, nosotros nunca nos, ya, o sea, sí nos llegó obviamente a afectar cuando éramos muy pequeños, pero ya de grandes ya era como de, ah, sí, güey. Entonces. Sí. Era como de, pues ya se tardaron, güey. Hasta que un día mi papá de pronto él solito dijo, yo a Chile ya me voy, porque ahí ya no se va a ir. Entonces yo me voy. La casa, la casa era en ese tiempo de mi papá. Entonces dijo, no, pues a ver, si ya no se va a ir, pues yo ya me voy yo, chingasuma. Y se fue. Ok, ok. No se fue por cigarros, o sea, lo sigo frecuentando, banda. De hecho, sin él no hubiera yo terminado la carrera universitaria. Digo, creo que toda la banda sabe que tu papá está en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, te está viviendo allá. Entonces sí, también, o sea, estar de allá para acá, vamos a ser realistas, no siempre funcionan. No. La verdad. Las idas y vueltas no siempre funcionan. O vienes y a chingón está todo el dinero que mandé, ¿no? ¿Dónde está la casa que me prometieron? Exactamente. Entonces. Pero no, sí, pues a veces es lo mejor, fíjate. Yo rara vez te he preguntado, creo, acerca de, más allá de las pedas, que salió el tema de que no, que mi papá nos vio, así como que me dio peditos y me cagó después y todo. Pero salvo eso, creo que nunca había, habíamos hablado. Creo que si una vez hablamos de a quién te parecías más. Bueno, nos parecíamos más. Pero salvo eso, mira, nunca. De hermanos nada más tienes uno, ya me confirmaste. Yo soy el pilón, creo. O sea, yo ya no, creo que planeado no fuimos ninguno. De mi, tengo un hermano y una hermana, los dos son más grandes que yo. Pero yo sí fui el piloncillo. Pero creo que había dos que perdió mi mamá. Y yo, aún así sería yo el más chico, seríamos cinco en total. Ah, la verga. No, pero está, está cabrón, está cabrón. Pero sí, yo fui el chico. Hasta donde sé, no fui planeado. Y yo así pensando. Pero no. De ahí viene un origen bien curioso, fíjate mi nombre. José Guadalupe. Porque yo nací por cesárea porque yo no nacía, o sea, no nacía y ya me andaba muriendo. No me acuerdo ni por qué. Me andaba muriendo y ahorita me acordé porque tú justamente estás por ahí. Eh, no, espérate. No por la muerte, espérate. Ahí voy. Ah, caray. Yo de bebé ahí viendo, yo de bebé viendo al Roby. Sal, puto, sal, güey. Ya sal, cabrón. No se va a armar el podcast. No voy a grabar el podcast sin ti dentro de veinticinco años. No, o sea, no podía nacer. Entonces mi mamá, pues, muy religiosa y todo. Me puso, eh, más bien me encomendó a la Virgen de Guadalupe. Si yo nacía me iba a poner el nombre de Guadalupe. José por mi abuelo materno. Entonces soy José Guadalupe. Nací, nací bien, nací, bueno, eso dice nada, nací bien. A lo mejor y no. Ahí me faltó un poquito de oxígeno. Pero me terminaron llevando a la Basílica de Guadalupe. Creo que es ahí en la Ciudad de México. Ajá, es aquí. Y fue la primera vez que visité a México, fíjate. Así una chingaderita, una ratita así peludita, prietita. Ahí andaba allá en México. Y esa fue, esa fue la razón en por qué me pusieron José Guadalupe. Y me llevaron allá. Entonces por eso, siempre que me dicen, ya has ido a la Ciudad de México. Y sí, dos veces así bien mamoneado. Yo dos veces a la Basílica. Fíjate ahorita, hiciste que, hiciste que me acordara de lo que me, porque yo no me acuerdo. Pero hiciste que me acordara de cuando yo nací. Yo nací ocho mesino. Se supone que, que tenemos, que tenemos que estar dentro de nueve meses. Entonces, al contrario, aparte a Roby, yo no era de, yo no salgo. Yo era de, ya déjame salir, güey. Entonces yo salí a los ocho, a los ocho meses. Y se supone que esos embarazos son más complicados. Entonces, pues, también yo salgo por cesárea. Pero yo salí curioso, porque yo salí chiquito, 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 güey. Ah, cabrón. O sea, de las enfermeras, dice mi mamá que las enfermeras me veían y decían, a la madre, parece un, parece un muñeco. O sea, no parece un bebé normal. O sea, tan chiquito que estabas. Exactamente. Y estaba todo amarillo. O sea, nací amarillo, güey. O sea, y hacía la verga, güey. Entonces, no sabíamos que tenía. Me dejaron en incubadora como, como tres días, creo. Y ya, ya mi mamá fue la que dijo, ya dámelo, ya la chingada, ya es mío. Verga. Y ya me, y pero. O sea, te sacaron así. Pero dicen, y dicen que nací con unas, con unas esferas, con unas bolas de agua en la mano. Ah, ok. Como burbujitas. Ah, exacto, güey. Y que. Como ampollitas, vaya, pero. Y que según me iban a operar para quitarmelas, dijo el doctor. Vamos a operarlo para quitárselas. Y mamá, bueno. Pero que no. De pronto llegó una enfermera, dijo, ay, tiene pelotitas huevos con una aguja. Pa, 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 pa. Y me la reventó, güey. Ah, no mames. Me la reventó, cabrón. Y ya, y ya, que nada más con eso, ya el doctor dijo, ah, pues ya se le reventaron, ya puede salir. Y me dejaron ir. A la verga. Así como de que, no, es que su, su niño puede tener la cura del cáncer ahí en la mano. Exactamente. Esa es la buena noticia. La señora, ah, pa, pa. Y la señora, gente de la CIA, esto no debe saberse. Pum, 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 pum. A huevos, güey. A huevo. No, te, 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 te tenían que quitar la vida, ¿no? Imagínate. La señora así atrás de la parú. No puedo. No, 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 no. Y así rompiendo tu registro, güey. No, no puedo. Me salvaron, man. Yo no puedo hacer esto. Me salvaron, güey. Y yo me iba a llamar, yo me iba a llamar Emiliano. De hecho, no sé si has visto, hay un meme ahorita que se está haciendo muy famoso, del Emilio, Emiliano y Maximiliano. Ah, sí, güey, de los Pokémon. Que es Charmander y ya hasta llegar a Charizard, ¿no? Y todos me ponen, ahorita me están poniendo mucho de que yo soy Charizard porque estoy chiquito, güey. Y yo, curiosamente, yo me iba a llamar Emiliano. O sea, porque mi papá quería ponerme así, pero mi mamá dijo, no, pues es que hay algunos artistas. No sé qué mamá. Luego me cuenta que es que hay artistas en la tele que se llaman Emilio. Yo quiero que él se llame así, que no sé qué. Y ya mi papá, bueno, está bien. Por artistas de la tele. Exactamente. Y como mi papá también es José y mi abuelo también era José. Y mi hermano también es José, nada más que él es José Uriel. Y a mí me pusieron José Emilio. No mames, o sea, José, José, José. Exactamente. De hecho, en la familia. En la familia de mi papá nos dicen los José. Los José. Ah, huevo, ya me acordé que sí habíamos hablado de eso, fíjate. Ahorita como que se me vino el deyabú. Los tres José. Ah, mira. La familia de los José. Somos los José. ¿Y se van a juntar pronto? Pues vino mi hermano apenas en... Es que el vato se fue a Catar. Entonces... Ay, papá. Ni siquiera pasó Navidad con nosotros porque agarró sus días de descanso para irse allá. Acá está. Y ya cuando vino, pues vino unos cinco días y ya se regresó. Y mi papá vino en Año Nuevo, creo. Sí vino en Año Nuevo. Y ahorita, pues, como acaban de agarrar esos días, este... Yo creo que van a venir el mes que viene, a lo mejor. Que, pues, no vinieron para mi cumpleaños, güey. Y mi hermano todavía tiene mis Funkos, güey. Es lo que te iba a decir. Tus Funkos, güey. Mis tres Spider-Man. Le llegaron en diciembre, a finales de diciembre. Y ahí los tiene ahí esperando a que me los traiga el desgraciado. Pero a ver, me salió bien porque él me los terminó comprando. Yo los iba a comprar. Yo le dije, oye, te mando el barro. Te mando el barro y ya, este... ¿Los puedo pedir a tu casa? Y me dice, sí, güey. Y ya los pidió. Y le digo, pásame tu número de cuenta. Y él me va a poner una sticker así. Y yo, bueno, está bien. Feliz cumpleaños, perro. Está bien. ¿Tienes memorias de cuando eras así, chavalito? Así tu memoria que pienses que es la más antigua. Me acuerdo una vez que me escapé de la cuna. ¡Pirro, güey, de la cuna! Pero solo es un recuerdo. O sea, me acuerdo neta que estaba en la cuna en la noche. Y yo quería ver a mi mamá. O sea, yo decía, ¿dónde está mi mamá? No me acuerdo cómo me bajé. Solo es como un flashazo de que estaba en la cuna. Segundos después ya estaba yo gateando camino al cuarto de mi mamá. Es lo único de lo que me acuerdo, güey. O sea, como Tommy, como Rugrats, güey. Con mi testornillador, güey. Me acuerdo de ese. Y me acuerdo del día que quitaron... Que mi cuna se la dieron a uno de fierro viejo. Y ese día nos trajeron una litera. Ah, ok, ok. Son los dos recuerdos más para atrás que tengo en mi vida. Ah, ok, ok, ok. Yo no me sabría acordar, la neta. Es que sí tengo como... De repente me llegan cosas. Y sacando cuentas, sí son cosas muy, muy viejas. Porque yo me acuerdo que usaba pañal. Y me acuerdo que yo le decía a mi mamá... Es que quiero hacer popó. Y ella me decía, pues traes pañal ahí, hazte. Pero yo ya era consciente de que se sentía como incómodo, ¿no? Entonces yo dije... Ah, bueno. Y me acuerdo como... Como que yo no quería. Yo no quería hacerme popó en el pañal. Entonces imagínate echando cuentas... Pues a qué edad un morrillo usa pañal, ¿no? ¿A los dos? ¿Tres a lo mucho? Sí, sabrá Dios cómo me comuniqué. Pero me acuerdo el acomodo de las camas en ese entonces. Qué cuarto era. Por eso tengo el recuerdo muy, muy, muy vivo. Y yo no quería dejar la tetita, me acuerdo. Sí. Yo no quería dejarla. Y cometieron... Ha abusado desde joven, ¿eh? Veanlo nada más. Yo no sabía que iba... Mi gusto iba a emigrar. No se iba a ir. Nadie me lo dijo. Pero... Hasta que no le pusieron un día sábila. Y me acuerdo de ese día, güey. Le pusieron sábila a la... Pues a la tetita. Y yo me pegué. Entonces, pues imagínate, güey. La sábila y... Y le agarré asco. Y chingo a su madre. Una técnica muy efectiva. Que por lo que sé... Es este... Muy frecuente. Podrías echarle cualquier cosa, ¿no? Pero ellos dijeron sábila. Les dijeron échale sábila. Y ahí mamó. Y me lo tengo bien presente. Porque ese día llegó un tío en paz descanse. Y me llevó a... Porque él iba a jugar fútbol. Y a mí siempre me ha valido retroverga el fútbol, ¿no? Pero había un chingo de grava. Y yo estaba jugando con piedritas, como siempre. Cualquier niño puede jugar con cualquier cosa. Y me puse a jugar con las piedritas. Pues tengo ese recuerdo bien vivo, pero... Te digo, no sabría decirte en qué... Como en qué edad. Pero creo que es de mis recuerdos más viejos eso. La del pañal. Y cuando me quitaron la tetita. Yo tengo otro. Ahorita que me acuerdo. Mi hermano, desde que tengo memoria, se peina mucho con gel. Entonces, dejaba el gel en el cuarto. Era un bote. Me acuerdo que él compraba un botezote grandote de gel. Y yo de niño decía, ¿qué es esto? O sea, era gel, ¿no? Entonces me acuerdo que metí la mano. Y pues estaba bien cagado. Porque yo lo tocaba y decía... Y me limpié con la cobija con la que nos dormíamos. Pero yo decía... Ah, cabrón, ya desapareció. Y empecé a sacar más. Y yo... Y me volví a limpiar, güey. Y le saqué así como diez veces hasta que casi, casi vacía el... El contenedor de gel. El bote. Pero yo... Era de que yo quería ver qué era, güey. Y ya me limpiaba y decía... A ver, otra vez. Y otra vez. ¿Y cómo te fue ese día? No me acuerdo, güey. Me han de haber regañado, güey. No me acuerdo, güey. O sea, me acuerdo solo de haber hecho eso. Hubo otra que me pasé de verga. Me pasé mucho de verga. Pero ya estaba un poquito más grande. Como unos cinco años, yo creo. Me acuerdo que veía que le echaban de comer a los peces. Entonces yo... Me acuerdo que había un pecesote grande. Que era un... Uno de esos pe... No sé cómo se llama en la neta. Pero era uno naranja. Pero estaba grande, güey. En comparación a los otros que me hemos comprado. Entonces yo me acuerdo que yo primero le eché comida. Un salmón, ¿no? Quién sabe. Yo veía que le echaban comida. De hecho, creo que nunca terminé confesando. De una vez les aviso a mis papás. Fui yo. ¡Uf! Y me acuerdo que vi que le eché comida y se la comían. Y yo dije, ¡ay, qué bonito! Y les eché más. Les eché más, 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 más. Les eché tanta comida a los peces que se murieron todos, güey. El agua se contaminó. Porque era un botesote de comida, güey. Entonces, banda, maté a los peces, güey. Qué poca madre. Y ya cuando mis papás salieron y vieron, dijeron, ¿qué pasó? Y creyeron que el filtro no servía o algo así. Dijeron, no, pues el filtro no debe haber servido y ya. Y yo me sentí bien mal, güey. Dije, no mames, ese pendejo los maté, güey. Y ya desde ahí. Y ahí así, viendo la pecera, sí, debe ser el filtro, pá. Yo sí, qué filtro tan, tan, tan choca. ¿Qué filtro tan corriente compraste, pá, eh? Pero yo sí por dentro así de, me lleva a la verga. Maté a los peces, güey. No mames. Yo no sé si tengo algo así que no haya confesado, ¿eh? Ahora que lo dices. Que era vago, yo era vago de amadres. Machín, machín, muchísimo. Pero, algo que yo no haya... No, ni idea. No se me viene. Tengo muchísimos recuerdos de mi infancia, pero... A ver, que coincidan con esto. No. Pero sí era vago, yo sí era machín así, vago. Siempre, yo era el típico güey que le decía, es que eres inteligente. Pero te mama estar hablando y te gusta estar ahí en el desmadre. ¿Fuiste de los niños que se desmayaron en la... en los honores? Nah. O sea, a mí una vez sí me tocó pasar a desayunar. A mí sí me dan de desayunar, dice. Sí, claro. Bueno, no sé si era por eso, pero... O sea, siempre me he puesto nervioso frente a mucha gente, pero nunca al punto de desmayarme. O sea, una vez sí me tocó pasar a decir, creo, el cumpleaños de Hidalgo o algo así. Pero nada más era de que... No sé cuándo es, banda. Entonces era de... Por decir... 15 de marzo, el día que Denzer creo que he perdido la felicidad. Y ya me regresé, güey. Entonces, ya eso es todo. Ya, con todo. Ok, ok. Fíjate, ahorita que me dices... Casi que toda la vida he sido de... Actualmente no. Rara... Extrañamente, perdón. No me gusta como que ser el foco de atención, pero de morrillo me encantaba. O sea, me gustaba, pues, hacer cosas y que la gente me viera y... Pues sentirte... Como una gratificación, vaya, de que la gente... Ah, no mames, lo haces muy bien, X, ¿no? Pero, eh... Tengo una memoria así bien en específico. Creo que ya también te la había contado. Un día voy corriendo en la primaria. Y, pues, están los salones así, viendo un pasillo, ¿no? Me agarré yo para meterme al salón. Y me doy cuenta que no era mi salón, güey. Pero ya con dos pies adentro. Me quedo viendo así. Volteé a ver al maestro. Volteé a ver a los alumnos. Todos callados así, güey. Como de, ¿qué pedo, no? Y como yo entré corriendo, di dos pasos así. Eh... Pues todos se quedaron callados. Como a la expectativa de, ¿qué pedo, no? ¿A qué viene este güey? Y ya nomás empecé a sentir como que me empezaba a quedar dormido, güey. Como que me quedaba... ¡Pum! Y se me empezó a mover muy rápido. Eso... Eso lo tengo muy... Muy presente. Que cuando la gente se marea... O cuando se va a desmayar... Es como... Tus ojos son como una cámara. Y es como si agarras la cámara y le haces así. Así empiezas a ver, güey. Y me acuerdo que empecé a cerrar mis ojitos. Pero como que alcancé a reaccionar porque seguí corriendo. Como que agarré el pedo y seguí corriendo. De hecho, yo estaba en sexto de primaria. Y el salón que ya había entrado era el quinto. Yo reconocí a ese profe. Un pinche nombre bien cagado. Bardomiano. El profe Bardomiano. Bardomiano. Entonces me salí corriendo, me fui al salón. Y de hecho mi mejor amigo me preguntó... ¿Qué pedo? ¿Por qué te tardaste? O sea, porque él era como el llenito, ¿no? Jugábamos carreritas, me acuerdo. Y fue como... No mames, ¿te gané? ¿Por qué? Y yo... Ah, es que me equivoqué de salón. Nunca les dije que me iba a desmayar. Nunca les dije nada. Pero me acuerdo mucho de esa sensación... ...de que me dio tanta vergüenza... ...que estoy a punto de desmayarme, fíjate. ¡Qué tontería, güey! No mames. Y una vez me indujeron a ese pedo... ...a desmayarme, güey. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Pero, bueno... Es que te iba a decir... Te iba a decir que nada comparado... ...como cuando le dices mamá a la profesora, güey. A todos nos pasó, güey. A todos nos pasó, güey. Yo también... Mami, maestra. Yo no le dije mami, yo le dije ma. Dije... Oye, ma... Y ya no hay vuelta atrás, güey. O sea, una vez lo dices... ...todo mundo en ese momento... ...voltea, conecta y se empiezan a reír de ti, güey. Sí, güey. Y es como de... Sí, creo que yo le dije mami. Sí, no mames, pero pinche... No sé qué tan mami estaba, güey, pero... ¿Te enamoraste alguna vez de una maestra? No mames, un chulo de veces, güey. A ver, depende, depende. ¿Enamorarme o que se me antojara? Bueno, es que es raro, ¿no? Bueno, soy a la secundaria, ¿no, güey? Pero, a ver, en la primaria... ...como que sientes como ese crush de... ...ay, la maestra, qué bonita, eh. No, güey. A mí en la primaria... ...no me tocaron maestras, este... O sea, me tocaron ya muy grandes, o sea, entonces yo ya no las veía atractivas en ese momento. Entonces ya me tocaban maestras que ya se veían grandes, entonces yo las veía como... Señoras. Ajá, como abuelitas, ¿no? O sea, yo les decía, ah, bueno. Ya en la secundaria, ay, sí, ya... Ya me tocó una de biología que, güey, lo sigo diciendo, a la fecha parecía actriz porno, maestra, consuelo, no se pase de lanza. A la madre. Güey, es que tenía unos melonzotes gigantescos, güey. Y siempre andaba con escote, güey. Sabiendo que vamos en la secundaria y que se nos están brotando las hormonas a nosotros, güey. Era como, no puede ser, güey, ¿por qué, güey? Y uno tratando de tenerle... La neta, sí había compañeros, güey. Yo honestamente siempre, pues, fui irrespetuoso porque era mi maestra. Pero sí había vatos, güey, que luego le decían cosas en doble sentido Y había unas que las captaba y los mandaba a dirección Y había otras como que se quedaba así de, ah, va Y era como de estos pendejos, güey Jugándole al vergas, cabrón Yo llegué a salir con una maestra ya tiempo después No digas eso No tiene mucho Digo, ahorita tengo 28 hace 3 años Pero ella consciente que fue mi maestra y se acordaba de mí Porque yo era del chistosito del salón Y de hecho una vez conté que esa maestra Creo que fue aquí Es que también se me confunde ya mucho con los streams Pero una vez en clase de historia yo me perdía, güey Porque me encantaba escuchar la historia y me la imaginaba Y yo me acuerdo que me quedé así La maestra no era agraciada de su gusto, para nada De hecho ya hizo ese chiste Me hace así, se queda callada y yo me quedo así Y hace así frente a su pecho y me dice Ey, ¿qué pasó? Ni tengo Y todos se me voltean a ver Y se empiezan a cagar Y yo, no, no, es que Puta madre, güey Pues ya te hundes en la vergüenza, güey, ¿no? Y yo, no, es que me quedé Cuando te quedas ido, realmente Ahorita yo te diría Sí, güey, si lo estaba viendo No, güey, te lo juro No lo estaba viendo nada Nada más me hizo pasar ese momento de oquis Tiempo después volví ya cuando yo ya había salido a la secundaria Y yo tenía, pues, buena plática, buena relación con un profe Y le digo, ah, no manches, todavía sigue aquí la de historia Y el profecita, buenísima, sigue buenísima Y yo, no, pues sí, la verdad, sí Total, una cosa empezó a llevar a la otra Me quedé yo platicando con la maestra Y así en clase Me quedé yo sentado, la maestra ahí dando la clase Les presento a tal Él salió de aquí, de la escuela Estamos muy orgullosos de lo que él ha logrado Él prefirió ser artista, no sé qué Empezó a decir Todavía yo vivía en Guadalajara Y ya, pues, entre el que les dejaban Porque ya era mucho eso Como dejar resúmenes Te contaba todo el pedo Y ya tenías que hacerle un resumen Y lo que ellos estaban así Pues nosotros íbamos platicando ¿Y dónde trabajas, no? Pues tal, soy mesero aquí Ah, nunca he ido Y así como que las pedraditas Pup, pup Y yo, pues, maestra Yo la invito Pup, pup Y así empezaron las pedras Nunca pasó nada La verdad Ella, en ese momento De hecho, ella tenía 45 Yo 25 Ok Y lo único que pasó Bendito Dios Te lo agradezco Fue una experiencia increíble Fue que nos dimos un besito Y ya Ok Estuvo bien Muy respetuosa la cosa No pasó nada más ¡A saltacunas! Pero Todo fue como Tú eres un crío así De 13, 14 años A lo mucho Nunca te imaginas Que vas a salir Con la maestra más guapa Del plantel, ¿no? Y para mí yo me sentía así No, pero la verdad Sí, estaba muy guapa Y pues Todo estuvo como muy loco Ese momento Bien Bien Un momento de mi vida Que agradezco, por cierto De amor no hablemos Porque luego tu señora Ve los podcasts Pues, a ver Ya se sabe todas mis historias Pero Ahorita no está, güey Hay confianza Hay confianza No, no es No es celosa tu doña De casualidad No, de hecho en directos Me la paso yo platicando De hecho ahorita Desde el 14 de febrero Fueron dos horas de yo Contándoles la vez Que me frenzonearon Este De hecho Hasta la fecha Y esto lo he platicado Varias veces No sé por qué Pero todas mis ex Menos la anterior Que creo que ella Sí tiene orgullo O algo por el estilo Pero todas Todas las anteriores Me vuelven a buscar, güey Me vuelven a mandar mensaje Me vuelven a Hubo una que apenas El año pasado No Bueno, es que ya Por pandemia ya me pierdo Como por finales de 2021 Me mandó una biblia Ya no habíamos hablado Como en 10 años, güey Así te lo 10 años, güey Me mandó una biblia Diciéndome que yo era El amor de su vida Que por favor volviéramos Y que yo así De qué pedo, güey No he No he vuelto a Siquiera Escuchar de ti En 10 años No sé qué tipo de persona Eres ahora No friegues, ¿no? Claro Y pero me lo mandó Cuando estaba en directo Entonces leí el mensaje En stream No mames La exhibiste No, no sé No, nunca digas un nombre Nunca digas un nombre Natalia Ramírez, ¿no? No, nunca digas un nombre Pero por ahí No sé si alguien tomó clip Búsquenlo ahí en Twitch Pero Y me pasa seguido, güey Que me vuelven a buscar Me mandan Hola, ¿cómo estás? Y yo Yolanta A mí me gusta Ya mantener distancia, ¿no? Digo, ya terminamos Yo no creo en eso De que podemos ser amigos después A mí no me late A mí personalmente Porque yo siento Que ese tipo de cosas Sentimientos de cuando Estoy con alguien No desaparecen de la nada, güey A ver Para mí Porque sé que hay bandita Que va a decir No, pues es que yo si pude, güey Felicidades, güey Para mí no me late Entonces yo sí mantengo Prefiero ya mantener mi distancia Que ellas hagan sus cosas Que yo haga ya las mías Y pues así, ¿no? Pero bueno, el chiste es que El 14 de febrero Me puse a contar Todas esas historias Y pues no A mi chica no le importa O sea, ya De hecho una vez La última vez que me mandó Mensaje a una de ellas Yo le dije Ay, mira Me mandó mensaje a mi ex Y ella siempre me dice Me dice Si te quieres Como Bueno, lo que me da a entender Ella es si yo puedo Sacarles dinero a ellas Ándale Sácale un carro Y siempre me dice Sácales, Varo Ajá, una skin Pero ya le dije Que desgraciadamente Pues no tengo Ninguna pareja Que tenga dinero Que yo sepa, güey O sea, al menos Cuando yo anduve con ellas No tenían dinero Entonces Pues siempre le digo No, pues es que no tenían Varo Y me dice La madre No, pues está bien Ya ni modo Se hizo lo que se pudo Ya, si te vas a meter A alguien que sea con dinero Aunque sea Exactamente Exactamente Dios mío El amor Qué cosa tan rara Qué cosa tan Tan difícil de explicar No hay guía ¿No crees? Para Para amar, querer Enamorar Somos tan difíciles Oye, hablando de ese pedo No sé si te topaste O te dijeron De un video que subió De Top Comics Ah, no lo he visto Pensaba reaccionarlo en directo Porque vi que todo el mundo Empezó a hablar de él Pero no sé qué pedo Sí, güey Haz de cuenta Como si en Chufe TV Que parió Y lo más cringe De Spider-Man Lo hayas metido en una licuadora Y sale ese video Fue muy raro Ver ese video En el canal de Top Comics Muy, muy extraño No te voy a hacer spoiler Ok Mejor ve y velo Ok, yo creo Sale alguien que tú conoces Eso, eso sí Ok, ok, ok Alguien que tú conoces Que ya ha estado en tu cama Ah, no es cierto Mentira, mentira Tengo que verlo Tengo que verlo O quién sabe No, no No, no, no Hay alguien que tú conoces Yo lo vi Y dije Ah, mira, está el güey De hecho, me lo mandaron en directo Y yo dije ¿Por qué yo voy a ver un video de Top Comics? No es mal pedo Pero es como Güey, pues Un video cómic de Batman ¿No? O Una crítica de Película de Super Heroes Dije ¿Por qué yo vería eso en stream? O sea, ¿qué tiene de entretenido? Y ya cuando lo abrí Dije Ah, cabrón Empezó Empezó extraño Y empezó Y terminó extraño La verdad, también Terminó extraño el video Pero será mejor que lo veas en stream Lo voy a checar Lo voy a checar ¿Vale? Muy bien ¿Cuánto llevamos aquí, Emilio? Llevamos ahorita A mí no me queda el hocico, eh Pero Cuarenta minutos Llevamos en este momento, mi estimado Cuarenta minutos Cuarenta ¿A quién vamos a invitar próximamente? ¿Quieres invitar a The Weeknd? No, no, no Yo lo invito, güey Claro, güey Claro, eh Quería invitar a Florence Pio Me gustaría tenerla aquí presente, güey Ah Es de nuestra edad Seguramente tendríamos ahí Algunas cosillas interesantes de qué hablar Así de Oye, ¿a ti te gusta alegriges y rebujos? ¿Tú viste viva a los niños? Aventuras en el tiempo RBD Oye, ¿verdad que ¿Verdad que otro rollo de Adal Ramones no estaba tan chido como se acuerda a la gente? Híjole, no Ahí sí no te la cagas No, tú Creo que una vez hablamos y a ti sí Sí, sí Sí te late, ¿no? Te late bastante Yo no lo vi en su día Yo vi este Versiones grabadas ya después Ya muchos Porque a mí no me dejaban verlo O sea, mi papá decía No, ahí quiten eso Ya, noche Ya, dármense Pero ya cuando llevan la secundaria prepa Me los encontré en internet Algunos capítulos Y los empecé a ver Estaban chistosos, güey A ver, obviamente te estoy hablando De que le daba risa al Emilio De la secundaria, güey Porque Ahorita, por ejemplo El otro día traté Traté con todas mis fuerzas De ver un blog de Whatever Tomorrow De hace 10 años No pude No pude O sea, antes me cagaba de risa, güey Y era de No mames, no joder, güey Esto es cine Pero ahorita ya no No los aguanto verlos completos, güey Pues es que ya era Ya eran otros tiempos, ¿no? O sea No sé Siento que ya evolucionó mucho El contenido de internet Yo de hecho Para volver a eso Si yo veo que alguien Aplica el recurso de Hey amigos, ¿cómo están? Saben que Son bienvenidos siempre A este canal Hoy vamos a hablar Ese formato, güey A ver, no me causa Ninguna incomodidad Ni lo critico ni nada Pero como sé Que es una técnica Muy vieja Para mantenerte Como enfocado Para entretenerte Con ciertos movimientos Como que ya lo identifico Es como de verga Ya perdió el chiste Cuando ya le sabes Como los trucos de magia Cuando ya le sabes Pierden ese toque Es como Puta madre O sea Y Hay ciertos youtubers Que todavía lo hacen Y el humor Pues no se diga Güey El humor de hace 10 años Ya no se lleva Con el de ahorita Sobre todo con la persona madura Que eres ya hoy en día Se siente muy viejo De hecho ahorita A ver El principio sigue siendo el mismo O sea Eso de que tienes que mantener La atención del espectador En putiza De hecho se empeoró Por culpa de TikTok Y ya es de que ahora Por culpa de TikTok La gente Si antes tenía Retención de 7 segundos Ahora ya la tiene de 3 Güey O sea en 3 segundos Ya tienes que atrapar a alguien Está muy cabrón Y por eso Los videos Pues antes era de Tienes 15 segundos Ha ido disminuyendo Y pues vaya Se han buscado nuevas formas Porque digo En edición De videos nuevos Me doy cuenta de que Algunos youtubers Si bien no hacen eso De que te mueven De que están acá Y luego acá Y luego acá Y luego acá Tratan de que la edición Sea muy dinámica Te muestro esto 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 Y ya luego Bajan el ritmo Y luego ya esto 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 O sea para llamarte Atención constantemente Pero Diferentes técnicas Vaya O sea realmente Al principio no ha disminuido Nada más la técnica Pues ha cambiado O sea porque si La gente Desgraciadamente Y esto si yo digo Desgraciadamente Porque que mal pedo Que la bandita Se dejó manipular tan fácil Por Pues por ese tipo De contenido Que ahora ya tienes Que buscar la forma De que todo sea rápido Porque si no Pierdes a la bandita Emputiza Yo de hecho ya Quité los intros De mis videos Hace como un año Pues justo por eso Ya me di cuenta De que mi retención Subió bastante Porque pues O sea el intro Me gustaba mucho Lo tenía desde siempre Desde hace 10 años Pero Pero pues dije Dude ya lo voy a quitar Mejor ya voy al punto Porque Si estoy compitiendo Güey es que imagínate Estamos compitiendo Con Con cientos Millones de No solo de youtubers Estamos compitiendo Con amazon Con netflix Con twitch Con gente que está Viendo directos En twitch Con facebook O sea es Ya son muchos escapes Con tiktok Para ver contenido Y Y nosotros solo somos Una Un gramito Entonces Entrar en ese gramito Está cañón En especial cuando No somos realmente Los youtubers más grandes Y youtube no es como Que nos recomiende Tanto Entonces pues hay que hacer Luchitas extra Quizá güey Para De hecho es una recomendación Que les doy banditas Y Si inician en youtube Traten de ir directo Al grano O sea ya eso De dar el contexto Que a mi me gustaba mucho Estaba bonito Hace años Pero Ahorita ya Los contenidos Han cambiado mucho Entonces traten ya De ir directo al grano Porque la gente La gente ya Perdió mucho El interés En En los videos Más Con un ritmo Más pausado Si Más tranquilo Digo Se vale hacer Como reportajes De repente Tus reportajes Bien hechecitos Creo que La mayoría de veces Uno adopta Un formato Casi televisivo Como lo que uno veía Pero Creo que se vale Pero Estoy totalmente contigo Cada vez es más difícil Mantener a A la A la audiencia Atenta al video Y que se echen El video completo De hecho Yo estoy de acuerdo Con los videos largos Por decirte algo Ahorita el que armé De Harry Potter Llegó justo hoy A las 100 mil vistas Y es un video Al que le dediqué Tres semanas De trabajo Pero pues vaya A ver Ahí también Tuvieron que ver Más factores Como que ahorita Todo el mundo Estaba hablando De Harry Potter Por Hogwarts Legacy Todo el mundo Estaba hablando De los videojuegos Entonces Yo soy como que Seleccioné el tema Y dije Pues órale A darle Y los videos largos También siento que funcionan Porque mucha gente Los escucha como podcast Curiosamente Siento que la gente Le puesta más atención A un video largo Que un podcast Muchas veces A menos que sea su podcast De preferencia Como el Wattipodcast Y lo ponen de fondo Mientras lavan los trastes Mientras barren Lo que sea Yo lo llego a hacer Mientras estoy limpiando Mi cuarto O aquí en el estudio Me gusta tener algo de fondo Que escuchar Y a veces Y a veces en vez de un podcast Pongo un video Un video largo De alguien De 20 minutos Media hora Entonces También depende mucho De Del estilo Del video en sí Sí También yo soy fan De los videos largos La net Porque los cortos Es como que Ay Cambiarle O Te avientas la intro O la de Les presento La VPN De Oh La chingada ¿No? Por eso también Prefiero como el formato Y fíjate Yo te hablo como consumidor Yo sé que como creador De contenido Son cosas que a mí Me ayudan a sobrevivir ¿No? De repente hacer como Promociones Ese tipo de cosas Pues es lo que me mantiene Aquí digamos En esta silla editando Pero ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? ¿Perdón? Ya me fui Ya me fui La neta ya me fui Ya me cochequé Ya valió madre Me fui Me fui ¿Cuál era tu pregunta? Mi pregunta Ya no me acuerdo ¿Qué estamos diciendo? Ah oye por cierto El otro día Muy cagadamente Salió Esta dinámica Estamos jugando Fortnite De repente Entró una chica Que también se pasa mucho Por tus directos Spidergirls16 Entra Saludo Ajá Y este Le digo Oye O sea Si vamos a jugar Pero nada más Que este pedo Es ACMR Vamos a jugar Y ella Ok Y todos empezamos A agarrar el pedo Yo la neta Nada más le iba a jugar La broma Y empezamos a jugar En ACMR No tiene mucho que ver Eso Pero Estábamos así Susurrando Y entre los disparos Entre todo ese pedo Israel Israel Dov Gran persona Gran amigo Me preguntó Que si las preguntas Iban a volver Al What If Podcast Que era algo Que ni siquiera Hemos hablado Yo le dije Wey Es que Yo creo que sí Pero ni siquiera Lo hemos hablado Te fijas No habíamos topado Ese dato Pero Como él Era de los que Preguntaba Y es activo En ese aspecto Pues dije Oye Si es cierto Que pedo Con las preguntas Pero bueno Ahí lo dejamos Probablemente Para la otra Porque ahorita Ni siquiera Tuiteamos nada O sentar Una dinámica Diferente A lo mejor Moverle O no sé Tengo una idea Y ya Que nos podría Funcionar A ver 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 Jugar Jugar semana Inglesa Dice Exactamente Para llamar La atención De la gente Hay que ser Un What If Jugando Basta Y wey Jugando Forest 2 Oye No Sería mucho Pedo Pero Por qué Un What If Podcast Jugando Podría ser Un capítulo Especial Digo Habría que ver Podríamos jugar Digo Algo sencillo Fortnite Fall Guys Algo Algo Permita ponerle Atención A la plática Porque también El chiste Es platicar Sí Claro Sí Un 24 horas Dentro de un Walmart Ahí en What If Podcast No mames Algo A mí no me gusta Ese tipo de retos A ver No es que no me guste De verlos los veo Me llama la atención Como la banda Se las ingenia Se meten Entre los colchones Que se yo Pero No me gusta Molestar a la banda Que pues sé Que es como yo Como toda la gente Que se levanta Así a las 5 De la mañana Pa' que te digan Oye wey Se metió un wey Allá al departamento De colchones Ve y sácalo Y vayas todo Hijo de puta madre O sea Que hace un cabrón Ahí no O sea No me gusta Ese aspecto Que pues digo Todos somos trabajadores Al fin y al cabo Y pues vas a ir A chingarte Alguien O más Por no más Pero wey O sea Estaría Estaría interesante Es más Yo me comprometo A llevar de exploración Urbana Al Emilio Va 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 A ver Que por lo menos Ese tipo de dinámica Si la hace Mr. Beast Por lo menos Se tiene la decencia De rentar el Walmart Wey ese wey Es un monstruo Ese wey es un monstruo Hace poquito Digo saliéndonos Un poco de todo Lo que estábamos hablando Ahorita Juró a gente Con cierto grado De ceguera No sé si supiste ¿Tampoco? Pon tú que operó A cien personas O mil personas No me acuerdo El número exactamente Pero operó A cien personas Para que volvieran A tener su vista Normal No mames O sea Que pedo O sea Que chingón Pero te saca el pedo De Te cuestionas Que verga está haciendo El resto de gente No regalando dinero Por tomar dos litros De leche en la calle Si exactamente No mames Y ese vato Tiene un chingo De dinero O sea Literal Ya no necesita dinero Y de hecho En teoría Varias de sus videos Son ayudando a otras personas Wey O sea A ver Te doy un carro Te doy una casa Wey O sea No son cualquier cosa Realmente si Se divierte O sea Trata de hacer contenido Divertido Trata de Aquí le decimos Llevado Digamos De repente le dice Oye ¿Quieres entonces Ganar el premio? No Pues que sí Ah bueno Y si era sobrevivir En un carro Ahora le cierran Todas las ventanas Al carro Una cosa Si no O sea Los hace sufrir O sea Tampoco es como que Sea un contenido Totalmente blanco 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 Y se convierte En cierto punto aburrido Pero el vato No mames Es una bestia Es una bestia El tipo Mi respeto Si algún día Ves este Que sepa Que si lo veo Lo beso a ese hombre Lo beso En su boca Bueno señor Emilio Este es su Este es su podcast Usted dice Cuando Ya sabemos Ya sabemos Que el punto Que nos indica Es el Del buen Emilio El suspiro Del El suspiro De pues ya no hay nada De que platicar Ya se me entomeó El culo Este pues ya Vámonos Te voy a confesar algo Mira Te voy a confesar algo Porque me acordé Ahorita No sé por qué Los primeros podcasts Me daba mucha vergüenza Admitir que tenía Que ir al baño Ah si es cierto Y ya nomas Me veías así Y ya estaba así Brincando ¿Quieres ir al baño? Y un día Porque un día Me dijiste al final Ya estás del baño ¿Verdad? Y yo si wey Un día me hiciste Una botellita wey En pleno What if podcast No wey ¿Por qué? Sí wey Te lo juro Me daba mucha vergüenza Decirte wey No sé Vergüenza tipo Cuando estás saliendo Con alguien por ejemplo Que te da vergüenza Decirle las cosas Más banales Te da vergüenza Echarte un pedo wey Así de Ay no Que no sepa Que no sepa Que no sepa Que hago lo que hace Todo el mundo No o sea Hay what if podcast Eso wey Hay what if podcast En los que nomas Me ha viento el Yo tengo la habilidad Volvemos a la normalidad Yo tengo la habilidad De shármelo Sin moverme wey Dios joder ¿Nita? Nada más Hay que procurar Que no salga con premio wey Porque sale con premio Tenemos un problema Wey Si te conté esa vez O sea fue un pedo Muy destructivo Literalmente un pedo Yo he llevado A los 10 12 años A lo mucho Quise aventarle un pedo En la cara a un amigo Entonces yo salto Cosas de niños wey No me juzgues Levanto la pierna La otra Pues se queda abajo wey Entonces pues imagínate Una pierna arriba La otra abajo Pues tu anito Que es lo que hace ¿No? Cierra Me tiro el pedo Fue un dolor muy feo Muy extraño wey Porque nunca lo he vuelto A sentir ¿No? Pero fue como Y yo ¡Pum! Caía al suelo directo wey Fulminado Y mi compa Ah no mames Eh wey ¿Estás bien? Y yo Ah no mames Wey Me dolió el culo Como no tienes idea Por andar de puto llevado Por maldoso wey Por maldoso wey La verdad La verdad sí ¿Cómo empezamos a hablar De pipí caca? No entiendo No lo sé bro Pero mira Así le hizo la protagonista Y hoy es un éxito wey Ay wey Hoy es un éxito wey Pero mira Sí Vamos vamos bien Ahora sí ya mira Yo suspiro para que Mi suspiro es más como de Más como de Bueno Ya se acabaron los temas Bandita este Ay el Robby ya se nos Te nos congelaste hermano Te nos has congelado Robby estás bien wey A ver ¿Me escuchas o no? Te escucho wey Nada más no te veo A ver voy a desactivar mi cámara Yo me estoy viendo fluido Pero No sé qué ¿Desactivar cámara? ¿Volver a activar? Parece que eres la persona Más feliz del planeta wey Ahí voy Es que está cargando el Ya ves que te pregunto Oh no No Se le va a ir el internet Emilio si puedes escucharme Creo que es mi internet Vale De acuerdo caballeros Me cago wey Desde ayer Pues Toca Despedir El What if podcast En este momento ¿Qué pedo? Si me oyes o no wey No pues no A ver bandita Pues Toca despedir El What if podcast Parece ser Me quedo nuevamente con ustedes Espero Les haya divertido este episodio Déjenos acá abajo En los comentarios Si No sé Ustedes ya vieron Nada más Ni la avispa ¿Qué fue lo que opinan Acerca de quantum mania? A mí personalmente Les digo me gustó No fui tan Fan Quizá de los efectos visuales Pero pues me parece una película Que sigue estando toda pendeja Igual que Igual que siempre ¿Va? Entonces Pues bueno Déjenos acá abajo en los comentarios También Si tuvieron alguna profesora Que se quisieron echar Un profesor También se vale Si vieron Oye este vato está sabroso Me lo quiero dar Pues bueno Ahí vamos a ver qué tal Bueno bandita Pues sin más dilación Gracias por acompañarnos En otro episodio Del What if podcast Esperemos Roby Recupere su internet Y nos vemos La siguiente semana Cuídense mucho Bye bye